hola como están bienvenidos al canal del baúl de victoria y yo soy victoria la del baúl y hoy te quiero enseñar una partecita de mi colección de huipiles antiguos seleccione cinco huipiles que son bordados de terciopelo negro y te los quiero mostrar porque para mí es muy importante compartir con ustedes pues este amor que tengo hacia los textiles yo creo que los textiles resguardan parte de nuestra historia de nuestra cultura como pueblos zapotecas y bueno pues acompáñenme bueno este es el primer huipil que les quiero mostrar es un huipil bordado del bordado tradicional de aguja fina es un huipil la verdad que me encanta mucho por su diseño por los colores yo le calculo aproximadamente que tiene entre unos 70 80 años de existencia precisamente por el estilo de flores este en particular me queda un poco corto yo prefiero utilizar los huipiles así sin modificarlos mantener intactas la originalidad que tienen algunas personas por lo general siempre me dicen que por qué utilizo algunos huipiles cortos a mí me gusta usarlos así como son no me gusta agregarles tela o encaje pienso que cada quien tiene sus gustos personales pero yo en particular prefiero pues respetar como la pieza antigua porque yo creo que el textil resguarda mucha historia y muchos significados entonces prefiero portarlos así además pues quién soy yo para quitarle la vida a un huipil y no usarlo aunque me quede corto no y bueno anteriormente por ejemplo los huipiles el hilo que se utilizaba en los huipiles era un hilo distinto era un hilo que tenía una textura más brillante como este huipil por ejemplo tiene como cierto brillo en el hilo y eso me encanta he elaborado algunas réplicas de esta pieza precisamente por este color rojo a mí me encanta esta tonalidad roja que tiene mis huipiles intento usarlos con mucha frecuencia cada huipil tiene su personalidad una vez escuché a alguien decir que los huipiles bordados eran jardines andantes realmente siento que las flores reflejan lo que somos como mujeres no solamente es como portar una ropa cualquiera sino que realmente te llena de una personalidad y una fuerza muy bonita este es el segundo huipil que les quería mostrar igualmente es un huipil bordado con aguja fina sobre el terciopelo negro pero en particular este diseño tiene un estilo diferente porque es originario de tehuantepec ahí fue elaborado y eso lo podemos ver en el estilo que tiene en sus hojas me encanta también creo que es un huipil no tan antiguo como el primero pero también tendrá entre unos 60 años de existencia y yo creo que lo que hace resaltar este huipil en específico es son estas flores rosas y me encanta mucho la verdad es también uno de mis favoritos este es otro huipil también es originario de tehuantepec eso lo podemos saber por el estilo característico que tiene en las flores es un huipil que también pues tendrá entre unos 60 entre 65 años de existencia el terciopelo es muy suave es muy delgado no es caluroso el forro que pues se ocupaba anteriormente claro que era 100% algodón también me encanta mucho como hace este contraste entre la rosa rosa y la florecita color morada en el baúl de victoria intentamos hacer algunas réplicas de los huipiles antiguos los más parecido que se puede este huipil es originario de juchitán tendrá aproximadamente unos 50 años de existencia la verdad se me hace un huipil único por su estilo el estilo de las flores de las formas siento que el color rojo le lo realza le da una fuerza he visto algunas fotografías sobre este diseño muy parecido un traje en este estilo de flores es demasiado elegante este es el último huipil que te quería mostrar es un huipil originario de la ciudad de juchitán también es bordado de aguja fina sobre terciopelo tiene aproximadamente entre 50 a 60 años de existencia yo los cuido mucho son piezas muy importantes para mí porque siento que cada huipil refleja parte de lo que somos en nuestra esencia como mujeres zapotecas además también los textiles reflejan historias reflejan memoria y creo que son muy importante conservarlos y además portarlos no para mí eso es fundamental te agradezco mucho por ver este vídeo la verdad quería compartir contigo cinco de estos huipiles de mi colección espero más adelante mostrarte otras piezas que ojalá te puedan gustar te recordamos que si alguna de estas piezas te gusta con las compañeras que trabajamos en el baúl de victoria podemos elaborarte alguno de estos diseños espero que te haya gustado el vídeo y te mando un beso